Era más o menos así como él, la característica, era más o menos así. Él no tenía algo así. ¿Qué le pasó? Explíqueme. Me carteréaron, me llevan la cartera con todo. ¿Dónde fue eso? Eso fue en la avenida Cabernal. ¿Cómo pasó todo? Explíqueme ese momento. No, él estaba, se bajó, di que arreglaba el motor y me dijo agárrenme aquí. Lo que yo le estoy agarrando cuando ya salgo, ya no tengo la cartera. ¿Pero qué hace usted por ahí? No, usted venía para acá. ¿Usted hace qué? ¿Qué es usted? No, no, ya yo no tenía nada. ¿Qué tenía su cartera? Bueno, la cédula, el seguro. No, esa cartera, yo no lo puedo identificar. ¿Tenía documentos, dinero, cantidad? Tenía, pero poco. Pero no se puede decir qué cantidad tenía. ¿Usted recuerda más o menos a la persona que se la llevó? ¿Cómo era? Bueno, más o menos un tamaño más o menos muy suyo. Tiene un color así como el suyo. Oh, y entonces, ¿qué le pide usted a las autoridades? No, yo vine porque si van y hacen un robo con esas garras, entonces van a buscarme a mí un nombre de ochenta y pico de año. ¿Se la llevó la cartera entonces? Se la llevó todo. ¿De dónde es usted? No, yo de aquí. ¿Cómo el nombre suyo, varón? Soy Joaquín García. No, yo de aquí.